Estamos preparándonos bien mentalmente, físicamente y echarle todas las ganas, espiritualmente nos estamos preparando para llegar con una buena preparación. Traigo una buena pegada, pero seguimos trabajando en eso, sacar una buena pegada, estrategia más que nada, inteligencia, qué es lo que debe de sacarnos también a flote. Él ya es un chavo con experiencia, entonces vamos a aprovechar a que no sea una pelea sucia, que no sea sucia la pelea y vamos a tratar de dar a nosotros lo mejor. No puedo adelantar cómo va a ser la pelea, pero nosotros estamos trabajando al estilo que se acomode, salir al mismo y espero que los dos primeros rounds o los primeros sean de estudio, porque sabes que hay veces que no se presta la adrenalina, que se choque desde el principio, entonces vamos a prepararnos bien para los 10, 12 rounds que voy a hacer. La mayoría de los boricuas son así, no son fuertes y rápidos, pero esperemos que la preparación nos ayude, que siempre es lo importante, lo principal en nuestra carrera, la preparación. Vamos a prepararnos bien, el mejor preparado va a ser que va a salir con la mano en alto, yo no me gusta, como dicen aquí, picudear a mis rivales, y yo lo único que le puedo decir es que en nombre de San Luis vamos a dar lo mejor de nosotros y la mejor preparación va a ser que salga con la mano en alto. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!